Soy Youtube, somos T-Squad Gaming y OlegueBlox Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Menos a más puyol que quila coches Aquí donde es el pasaje del terror General Pro Gamer Rock 05 Y yo OlegueBlox Vamos a estar Mírate Está muy bien No sé si lo veréis Espera, meto la cabeza Levanta No, no, no No te voy bien Que te corte el brazo Precauciones antes Hola Hola, hola Vigila, vigila el agua ¿Vale? Por aquí hay coches Por eso no estamos grabando muy bien Ahora, enfoca el suelo Estoy enfocando a mí Vale, ahora va a todo Calma que te das No, ninguna se ve Hola, hola, hola Hola, tú qué guapo Enseña, esto sí que puedes Mirad, mirad qué guapo Yo quiero esta pegatina para pegarla en mi puerta Bueno chicos, si queréis asustaros mucho Venid por aquí Pero no confiéis Pero no Asusta mucho esto Posiblemente será el mayor Aquí hay donaciones Donaciones de dinero Voy a enseñaros Solo la parte más guay La entrada Ojo Este es el prostíbulo Aún está en fase beta Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Don like, favorito, suscribiros Compartidlo para más Y adiós Chau